La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, te dan la más cordial bienvenida a Desde la Mirada del Arte, este espacio en donde estaremos dialogando con diferentes personas que han dedicado parte de su vida a educar, investigar y divulgar el conocimiento desde la visión artística. El objetivo es, por supuesto, reflexionar las múltiples relaciones que el arte guarda con la educación. Yo soy la doctora Alejandra Roa Márquez y el día de hoy voy a estar conversando con el doctor José Manuel Morelos. Él es investigador de la Universidad Veracruzana y nos estará compartiendo la importancia del libro y también del arte objeto como medio educativo. Esperamos que lo disfrutes. Doctor, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en su espacio, estar rodeados, por supuesto, de todo el arte objeto que usted ha creado a lo largo también de su vida. Cuéntenos un poco sobre esto que vemos por aquí. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles la invitación, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, desarrollando el programa. Se me hace muy interesante en el sentido de que nos permitan a los creadores compartir lo que hacemos con los jóvenes, bueno, y el público en general. Y en esa medida yo creo que está la pertinencia, la sociabilización del arte, ¿no? Cómo compartirlo. Que no quede solamente ahí, ¿no? Como algo solo para visualizar, sino también queremos trascender un poco en este programa para saber más del proceso de producción, el porqué de las obras y en el caso específico con usted, el libro y el arte objeto. Perfecto. Perfecto. Fíjate que acaba Alejandra de decir algo muy interesante. A veces, o hay unos compañeros que decimos antes, después, lo más importante, considero yo, en el arte también son los procesos. Como bien lo dijiste, por eso es muy interesante tu comentario, que el resultado final. Cuando vemos algo ya lo vemos, pero a veces el proceso, que es parte de la investigación, ahí es donde podemos hablar de la investigación en las artes, cuando se crea, se investiga, se indaga, se experimenta, ¿no? A partir de la obra artística. Hay lectura. Hay lecturas de acuerdo a los temas. Hay una indagación, ¿no? Investigar desde y para las artes, ¿no? La pieza como el texto, ¿no? Para el discurso. Entonces, te agradezco mucho la pregunta y compartirlo con la audiencia, ¿no? Se me hace muy interesante. A veces, insisto, siempre vemos resultados, ¿no? A veces, el mismo proceso te lleva a otras soluciones, ¿no? Eso es, yo creo, que lo maravilloso del arte, ¿no? Tener esa sensibilidad que te vaya guiando la pieza, ¿qué necesita, no? Y eso tiene que ver mucho, insisto, de sentir. No hay reglas, ¿no? Hay, para no entrar en definiciones del arte, hay algo que, hay una división por ahí que, que la mejor definición del arte está en su indefinición, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho la entrevista. Bienvenidos acá al centro de Jalapa. En el corazón de la ciudad. Y ya entrando, pues, en el tema del libro objeto, porque también, este, querida comunidad, lo que vemos aquí son grandes piezas y no están colocadas aquí nada más, ¿no? Como fortuitamente. Hablemos un poco, pues, también de los procesos de construcción de estos libros que tienen. ¿Cómo es que el libro pasa a ser un objeto, no? O el objeto pasa a ser también un libro. Hablemos un poco de eso. Perfecto. Este que estás viendo tú, claro, ¿se acuerdan de las, se pueden decir marcas? Bueno, bueno. De los cerillos populares, en el 2010, en Cuadre, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño, querían hacer un catálogo de mi trabajo. Yo quiero decirles que, bueno, tengo una formación en artes plásticas, con una opción en diseño gráfico. Me piden que diseñara el catálogo. Hay unos formatos, el formato códex, que todos conocemos de los libros normales. Se llama formato códex. Entonces, dije, bueno, hay que hacer una idea en sentido lúdico, ¿por qué no hacer una pieza de arte objeto? ¿No? Entonces, a partir de esta cerillos, que todos conocemos, esa era la idea. Entonces, aquí están contenidos, parte de mi trabajo de cartel. Lo que yo hago principalmente era cartel, y esa relación con el cartel, con el objeto, que es una línea de trabajo, me llevó a un segundo momento, al arte objeto y al libro objeto. Entonces, acá están un poco los carteles, una selección de los carteles. Y esto es muy interesante, doctor, porque, por ejemplo, pensando en nuestro país, pensando en lo que siempre comentamos, también un poco del rezago lector, de que si los jóvenes o los propios docentes se interesan o no se interesan, por la cuestión de la lectura, ¿usted lo considera pertinente, por ejemplo, abrir el canal del libro objeto para que entonces podamos, tal vez, de alguna forma enganchar, de forma distinta, sí, a nuestros aprendientes a la lectura? ¿Usted lo considera? Claro, por supuesto, ¿no? Creo que es una línea muy interesante de conocimiento también. Otra forma, más lúdica con el juego. Esta idea del arte objeto, del libro objeto, quizá, como sabemos, viene un poco su línea desde el rompimiento del arte, ¿no? El arte conceptual, Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, el migitorio, esta historia que conocemos. Otro ejemplo, Picasso, agarra un manubrio de la bicicleta, le pone el asiento, es el toro, ¿no? De Picasso. Entonces, este trabajo con los objetos, el libro, arte objeto, libro objeto, de sacarlo de objetos cotidianos, transformarle su semántica para crear nuevos discursos, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo este. Y entonces, esas son algunas piezas, algunos libros. Y esta es parte, que ya es libro, arte objeto, que es una exposición, que son varias piezas, que hice en Colombia, donde hice el doctorado en el 2016. Entonces, son varias piezas que abordan diferentes temáticas, ¿no? Territorio, esta, por ejemplo, es de lesa humanidad, por ahí tenemos la de la memoria, etcétera. Son, yo creo que son contenedores, son contenedores de la memoria, ¿no? Son respuestas que buscan preguntas. Claro. Y a mí me gusta mucho eso que dijo, de buscar el discurso, ¿no? Una forma distinta, tal vez, ¿no? De, pues yo pienso también como de incentivar al pensamiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, este libro que hablaba también ahorita de la semiótica, y vemos aquí una alcantarilla, y justamente esto podría parecer, sí, solamente un objeto, pero cómo el ser humano puede darle diferentes lecturas, cómo a través de esto podemos llegar incluso a interpretaciones, podemos trabajar el pensamiento crítico, reflexivo, y demás, porque al final, pues sí depende mucho también de la interacción que tengamos con él, ¿no? Exacto. Claro, entonces, es lo que comentas, la intencionalidad, una de las características que tiene el arte es su intencionalidad. Esta idea de los objetos, como decíamos, cambiarle ese discurso para generar nuevas simbologías, nuevas semánticas en el arte. Y esto en el nivel educativo, ¿cómo puede, digamos, trascender en las aulas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede provocar? Claro. ¿Qué es, no? Exacto. Fíjate que, exacto, es una forma didáctica, lúdica, insistimos en esta parte, hasta cierto momento irónica. Sí, claro. Que bien puede ser estimulada desde los jóvenes, ¿no? Inclusive, fíjate, se me ocurre también hasta a manera de, puedo contar unas historias desde la poesía, nosotros a veces decimos que hacemos poesía visual, ¿no? Todos los temas, las temáticas, y en algún momento también, ¿por qué no?, como una forma de autobiografía. Claro. ¿No? Y también una forma de abordar distintos temas que no es la misma. Hablaba desde hace un rato ya de la cuestión lúdica, ¿no? Esta cuestión que a lo mejor nos va a permitir, yo veo esto y hablaba también de la poesía. Entonces, en la cuestión lúdica, la poesía, en la cuestión de, a lo mejor, meternos en algunos contenidos o temas, tenemos este bonito objeto. Platíquenos un poquito. Claro. Antes que nada, quería comentar, es la descontextualización de los objetos, ¿no? Para darle una resignificación. Este proyecto se hizo en el 2011. A mí me gusta, como muchos seguramente, que nos están escuchando, viendo la poesía, ¿no? Esa síntesis, ¿no? Que nos conecta también en el cartel, ¿no? Que es una reflexión y síntesis. Este proyecto se hizo con un amigo poeta de Tabasco, Ramón Bolívar, y él seleccionó 18 versos de autores latinoamericanos. Por eso se llama 18 versos de amor latinoamericano, ¿no? Una parte a mí me podría gustar la poesía, pero él fue que seleccionando, de acuerdo a los autores, que hicieran autores grandes, etcétera. Entonces, la idea era este producto que utilizábamos, diario más o menos, ¿por qué no hacerlo un contenedor que ese sea mi libro? Y este es el resultado. Sí, aquí en realidad se puede leer todos los autores que hicieron como posible este contenedor. Está José Martí, tenemos también Efraín Huerta, está Octavio Paz, Pablo Neruda. Y al abrir, ¿qué encontramos, doctor? Ahí está, doctor, ¿no? No, si quieres, adelante mejor. Bueno, vamos a empezar. Algo que hablamos que es interesante en el libro objeto es esa interacción con el público. Entonces, adelante, por favor, a ver qué... Vamos a abrir uno de los huevitos, que además eso, ¿no? Cómo hacemos el conocimiento, la poesía y todo esto más como de nuestro día a día, se vuelve algo más cotidiano. Y al abrirlo, bueno, está el verso, que en este momento se los muestro, y dice, de callar este amor, que es de otro modo. Carlos Pellice. Pues es tabasqueño también. Pues bueno, doctor, ya para ir cerrando la parte esta de nuestra cápsula, ¿algún mensaje que usted pueda compartir con nuestra comunidad docente y también con los jóvenes? ¿Cómo acercarlos, o cómo acercarnos incluso desde el autodidactismo también a este tipo de materiales? Fíjate, algo que también vale la pena compartir o reflexionar es acerca de que todos estos son proyectos de metáforas, la metáfora, ¿no? Son metáforas que nos llevan a otra metáfora. Entonces, en esta parte de la sensibilidad, ¿no? Creo que estos soportes, digo, para los discursos podrían ser muy ricos, ¿no? Y con objetos, como vimos, de uso cotidiano. No tendríamos ni estado de la producción. Yo creo que acá hay un proceso más de sensibilización, ¿no? De dejarnos que los objetos, el material, el epidermis, la memoria de los objetos, nos hablan, nos eduzcan, ¿no? Es saber escucharlos un poco. Ahí están los objetos, ¿no? No es tanto la producción. Creo que es un proceso más de observación, de sensibilización. Así como lo dice. Pues muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir buscando espacios, por supuesto, para que nos podamos seguir relacionando con el arte objeto, libre objeto. Y también es muy importante, querida comunidad educativa, que voltemos otra vez a mirar al arte como una herramienta didáctica. Busquemos, ¿no?, con pretexto de poder residificar estos objetos de uso cotidiano. Transversalicemos también con algunos temas educativos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.